Intolerancia total, y en los últimos años esto se repite. Ataques de ira provocados por muchos problemas familiares, económicos y laborales. Los estresores es lo que desencadena el estrés, pero muchas veces nosotros sin querer agregamos estresores que no son necesarios, como por ejemplo, cómo estamos durmiendo, el hecho de por qué nos estresamos, el hecho de sentirnos que no tenemos el control. Hay muchos más autos en las calles. Conducir se complica. A eso súmele otro generador de ansiedad, la pandemia. Hemos pasado dos años ya en pandemia, algo que iba a ser por tres meses, si te recuerdas, ya lleva dos años. Hoy estamos retornando ya de una manera más normal, el tráfico ha aumentado. ¿Cuánta influencia tienen las emociones en la conducción? La consultora española Preventis, que se especializa en seguridad vial, realizó un examen sobre la respuesta emocional con mil automovilistas voluntarios. La conclusión, el 40% de los conductores se alteran con las incidencias del tráfico. Un 24% tiene una alta predisposición a reaccionar con violencia al volante. Y solo un 17% de los conductores y evaluados indicaron que son capaces de mantener inalterable su atención en todo momento. La agresión ha dado mucho de qué hablar. Si a mí me pegan, igual porque yo manejo carro también, lo primero que voy a hacer es hablar, dialogar, ¿verdad? Como personas civilizadas que somos, pero sí, la verdad que sí deja mucho que desear de esa persona, ¿verdad? Sí, sí, varias veces he visto que se baja y se agarra a darse sus toques. Pienso que eso es falta de respeto para las personas, porque se puede arreglar con una plática, dialogando en un acuerdo, a ver cómo se podría solucionar el problema. Por ejemplo, si a este individuo, los jueces que van a conocer este caso, si constituye el delito de lesiones, lo califican como lesiones agravadas, ¿verdad? Y aparte de eso, se le suman las agravantes, que ya la ley establece que si hay alevosía, premeditación y ventaja, un tipo como este agresor podría granjearse por lo menos unos 10 años de prisión, por ejemplo. O sea, no es una broma, no es una tontera. Y después de ver eso, recuerda practicar la tolerancia, incluso en los escenarios más hostiles. Para Carasusia Noticias, Miguel Castro.